El afán de superación y la confianza depositada en este grupo de enfermeras de Valdecilla las ha convertido en pioneras en la implantación de reservorios braquiales, unos dispositivos que evitan las frecuentes punciones a los pacientes con tratamientos intravenosos muy largos, generalmente oncológicos. En otros hospitales los ponen médicos, en otros hospitales los ponen cirujanos o radiólogos o anestesistas. Aquí este hospital es puntero en eso, empezamos las enfermeras de radiología vascular a colocarlos y llevamos implantados ya 116. Estas profesionales son reconocidas en otros hospitales españoles por ser pioneras en la adquisición de competencias y este es el último reto alcanzado, gracias a su especialización, que contribuye decisivamente a mejorar la calidad de vida de los pacientes. No me encontraban nunca las venas cuando tenían que hacerme algo, alguna prueba o algo. Entonces llegaron a la conclusión de que la única solución que tenía era ponerme en un reservorio de estos. Y entonces desde que me lo han puesto, pues estupendamente. Para ellos es una mejora muy importante porque lo que se hace en realidad es que no se destruyan otras venas y que el caudal venoso del paciente esté en buenas condiciones. La intervención se realiza en una sala quirofanizada. Utilizan las técnicas de imagen para guiarse durante el procedimiento y navegar por el torrente sanguíneo. Una vez colocado el catéter, se realiza el bolsillo en el que irá alojado el reservorio. Unido a la sonda y oculto bajo la piel, será muy útil para administrar medicación o extraer muestras de sangre, por ejemplo. En los dos primeros años se han implantado más reservorios que en los doce precedentes y el procedimiento va a más por su comodidad y su eficiencia.